Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto Es por ti que hay océanos donde solo había chacomos Es por ti que soy un duende convivente del viento Él se escapa de madrugada Es por ti que no hay cadenas, sigo el ritmo de tus cadenas Es por ti que he roto la locura cuando navego por tu cintura Es por ti que soy un duende convivente del viento ¿Quién se escapa de madrugada? 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 que siempre te cuentan. Es por ti que veo río donde solo hay asfalto. Es por ti que hay océanos donde solo había charlos. Es por ti que soy un duende con trincel del viento que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada. Que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada. Que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada. que se escapa de madrugada. que siempre te cuentan. ¡Hasta siempre, amigo!